Nos comunicamos con Víctor Castillo en Vía El Salvador. Adelante Víctor, ¿qué ha sucedido? Muy buenos días, se acaba de realizar una impresionante labor policial que ha permitido desarticular una peligrosa banda que ha estado operando durante la madrugada. Estos cuatro sujetos tenían todo listo ya para robarse justamente aquí de una clínica dental en el distrito de Vía El Salvador. Ellos han terminado, como ven, boca abajo, esposados y con temor de ir a la cárcel. Justamente en este vehículo plateado habían colocado diversos objetos de valor. Tomógrafos, equipos, rayos X, computadoras, televisores. Y el detalle en la placa de rodaje, compañeros, observen cómo habían colocado cintas para justamente, digamos, confundir a la autoridad si es que iban a ser detectados. Justamente el coronel Jorge Barbosa, jefe de la división policial Sur 2, nos acompaña porque ellos, la policía, han logrado encontrarlos, sorprenderlos, infragantes. Y justo con estas herramientas, en el momento que salían de este local en el distrito de Vía El Salvador. Coronel, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Federico. Buenos días, señor Ebron. Buenos días. ¿Cómo está? Este, ¿cómo estamos? Efectivamente, el personal policial de la de PICRE y Vía El Salvador, al mando de su jefe, el comandante Vargas Bustamante José, han capturado una banda denominada Los Injertos del Sur. Estos sujetos pretendían robar una mercadería valorizada, calculo yo, si es mil soles, señor periodista. O sea, han desarmado los equipos que tenían, tomógrafos, ya lo tenían empaquetado. Incluso ya el carro, como puede ver aquí el señor periodista, estaba encendido. Así lo hemos dejado, ya con su conductor al volante. Y el asunto fue de que los detectives de esta, de PICRE y de la Policía Nacional, ya con conocimiento, con acciones de inteligencia, sabían de una banda que ya estaba merodeando. Bien, los efectivos policiales, respondiendo al plan de operación de Semana Santa 2023, hicieron su trabajo. Detectaron a esta banda que tenía la placa adulterada, vamos a decirle inicialmente, y fueron sorprendidos en el lugar. Justamente, compañeros, para que vean cómo quedó la puerta, cómo ingresaron, por ejemplo, en el detalle sobre... Han fracturado las cuatro puertas aproximadamente, han removido, escarbado un consultorio dental y un consultorio médico. Podría decir, señor periodista, que están semi-destruidos estos fascinerosos para arrebatar, para robarles las especies del trabajo de estas personas. Las personas han casi destruido. Las personas se encuentran aquí en el lugar, los agraviados se encuentran aquí en el lugar. Una vez que la unidad especializada haga las pericias correspondientes, bueno, ellos van a poder pasar a su casa. Puedo decirle que los cuatro detenidos tienen antecedentes. ¿Se ha identificado? Sí, señor, señor. El conductor es la persona de Carmelón Ceballos Amor. Este individuo tiene requisitoria por tenencia de arma de fuego. Asimismo, estaba Josué Romero Mendoza. También tiene antecedentes por robo agravado, del 2023 y 2024. John Pérez Alazaba también tiene requisitoria por robo agravado. Y finalmente, Royce y Salcedo Rojas. Ellos han utilizado, señor Federico, guantes. Hemos encontrado ahí en el segundo piso guantes quirúrgicos. Y como usted puede apreciar aquí, las herramientas han fracturado, han destruido, destruido. Lamentablemente no les interesa a ellos para nada el esfuerzo de los ciudadanos. Yo quiero siempre agradecer el trabajo que han realizado los efectivos policiales. Un gente de trabajo impecable. Y ya se ha logrado desbaratar, desactivar y capturar esta banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!